Judith era un estudiante como cualquiera de nosotras. Un día la desaparecieron. ¿Y cómo la encontraron? En un pozo luego de 73 días. Y los principales sospechosos son la familia de un policía. Hoy en Porciaca, la historia del feminicidio que movilizó a toda Tacna. Judith Machaca Cauna, de 20 años, una joven universitaria y trabajadora tacneña, que fue reportada como desaparecida el 28 de noviembre. Y luego de 73 días de búsquedas y protestas, la encontraron en un pozo de más de 80 metros de profundidad. ¿De seguro se fue con su enamorado? ¿O está de fiesta con sus amigas? Fue la respuesta de la policía cuando los padres de Judith fueron a reportar la desaparición junto al enamorado de Judith. El 20 de diciembre, gracias a la geolocalización del celular de Judith, detiene a Diana Apasa Zayitupa, quien tenía el móvil de la joven pero con otro chip, y declara que su esposo se lo había regalado. Pero, ¿quién es su esposo? Un policía. Y no cualquier policía. Se trata de Santiago Paco Mamani, quien incluso trabajaba en la misma comisaría donde habían reportado la desaparición de Judith. Hasta los padres de Judith lo vieron en varias oportunidades por las diligencias. Pero Santiago Paco no había confesado haber sido la última persona en ver con vida a Judith, hasta que lo capturaron. Y declaró que esa misma noche del 28 de noviembre, incluso había tenido una discusión con ella. Encontraron contradicciones en su declaración, ya que las cámaras de seguridad demostraron que las horas no coincidían, pues Paco Mamani dijo haber visto a Judith a las 7 de la noche, cuando ella salió de su trabajo a las 8. A pesar de todas las pruebas, el 31 de diciembre, el juez Yuri Maquera dispone la libertad por caución, o sea, pagando 30.000 soles, del suboficial Santiago Paco Mamani, que incluso nunca pagó esa cantidad, y ahora se encuentra prófugo. Corciaca. Actualmente, Diana Apasa se encuentra cumpliendo prisión preventiva, y Santiago Paco tiene una orden de captura, y la recompensa es de 30.000 soles. El 9 de febrero, luego de 27 días de excavación en el pozo que se encontraba en el terreno de los padres del policía, los rescatistas hallan dos cuerpos. Y sí, una de ellas era Judith Machacacauna, y la otra mujer aún no ha sido identificada, pero tendría entre 14 a 17 años. Ese mismo día, a las 2 y 15 de la tarde, detienen preliminarmente a los padres del policía prófugo. Y se sospecha que el autor de ambos crímenes sea el mismo presunto feminicida, Santiago Paco Mamani. Corciaca. La ciudadanía de Tacna se movilizó para exigir justicia para Judith, también para pedir una reforma policial en donde se tomen en serio las denuncias de las desapariciones. Y, claro, también pidieron la destitución del juez Yuri Maquera, quien dejó libre al presunto feminicida. Así como Judith Machacacauna, fueron reportadas como desaparecidas, desde el 2020 hasta la fecha, más de 5.000 niñas, adolescentes y mujeres adultas en nuestro país. Y, lamentablemente, el 25% de feminicidios son de mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas. Y por si acá, si una comisaría no quiere recibir una denuncia de desaparición, puedes acudir a la Defensoría del Pueblo o acercarte a un centro de emergencias mujer. También puedes llamar a la línea 100. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Agradeceríamos mucho que compartas esta información para lograr la captura de Santiago Paco Mamani. Nos vemos. ¡Chao!